El traduce a Heine, pero traduce todo rimado, porque me voy a leer uno, que dice ¿Por qué veo tan pálidas las rosas? Dímelo vida mía, ¿por qué están las violetas pesarosas en la floresta hombría? ¿Por qué la londra fúnebre esplamores desde los cielos vierte? ¿Por qué aspiro en la esencia de las flores un hábito de muerte? ¿Por qué derrama el sol lánguido y frío, lumbre incierta y oscura? ¿Por qué está el mundo tétrico y vacío como una sepultura? ¿Por qué yo propio estoy tan muerto y triste? Habla, contesta, di. ¿Por qué mi amor sin tiempo me quisiste? Me abandonaste así. Yo no tengo ni idea de lo que dice el poema de Heine, pero esto es precioso. Es decir, la cuestión es, si esto apareciera en un libro bilingüe, probablemente el autor no se habría atrevido a hacer este poema. Porque es todo, ¿eh? El poesía de Heine, pero son doscientas y pico de páginas dos bilingües y está todo perfectamente rimado. Es decir, nosotros leemos estos poemas y nos parecen fantásticos. Y la pregunta es, quizás si los leyéramos en una edición bilingüe, que es lo que ocurre muchas veces, en la que el traductor simplemente se conforma con transcribir, más o menos literalmente como he dicho, y lo deja así. Hay otro ejemplo que he traído, que es que este es una maravilla. Este es Huesos de sepia que tradujo, de Montale, que tradujo Ferrer Lerín. Este sí que lo conozco, del año 73. Y este lo podría, no lo voy a leer todo, pero todos los poemas son extraordinarios. Hay uno, este es una maravilla, dice Rememoro tu sonrisa, y es para mí el agua límpida hallada al azar en la pedrera de un arenal, exhibo espejo en el que mira una lluvia a sus corintios, y encima el abrazo de un tranquilo cielo blanco. Ese es mi recuerdo. No sabría decir en la distancia si en tu rostro se expresa un alma ingenua, o si verdaderamente eres un fugitivo que el mal del mundo extenúa, llevando a sufrir consigo como un talisma. Mas esto puedo decirte, que tu imaginada efigie sumerge mis caprichosas inquietudes en una oleada de calma, y que tus semblantes insinúan mi gris memoria, sencillan como la copa de una jovenpa. Aquí, como vemos, rimarlo, Montale rima un poco, tampoco a veces no todo, porque el vocabulario que utiliza es muy preciso. De hecho, Ferrer Revin en el prólogo dice que al utilizar un lenguaje tan técnico donde cada palabra prácticamente no puedes poner otra, ni siquiera puedes poner un sinónimo, porque destruirías lo que es el lujo. La fragilidad y la precisión del poema, creo que lo he dicho en casi todas las mismas palabras, no puedes cambiar. Es decir, aquí tampoco yo creo que es necesaria la edición bilingüa, a no ser que sepas, si se haría, no tengo que contar todo, pero evidentemente, el hecho de... Yo creo que también hay otro hecho de las poesías no bilingües, que es el tamaño. Es decir, la poesía, tal como yo lo veo, es más como un breviario que como un libro que uno tiene en su casa, un tocho de obras completas y tal, es algo como para llevarlo, como para llevar encima, igual que los hindúes lleva del Bhagavad Gita, y lo van leyendo cuando tienen un rato libre y lo van aprendiendo. Es un tipo de texto que es como más para aprendértelo que para hacer como comparaciones si esto, si lo otro, si el que ha acertado. Yo, por ejemplo, este libro de Edgar Allan Poe, que lo tengo de cuando era joven, atrevido de mí, ponía mis traducciones alternativas aquí, en el apicito, como diciendo, mira que a mí esto soy, que lo hago mejor del traductor este que está aquí. No, pero evidentemente, la traducción de un poema como Annabelle Lee, que tiene una rima muy marcada, In Kingdom by the Sea, ahí tenemos Annabelle Lee, then she'll often be loved by me, claro, cuando lo lees dice, sucedió hace muchos años, muchos años, en un reino junto al mar. Allí vivía una doncella conocida por el nombre de Annabelle Lee, y esa doncella no vivía con otro pensamiento que el de amarme y que yo la amara. Dice, pues muy bien. Porque esto no se te queda. O sea, no tiene ese... ese... el sonido que convierte unas palabras en algo memorable que se te queda grabado por alguien. Y ahora vamos a lo práctico. Lo práctico fue que dediqué unos cuantos tiempo X a traducir a Philip Larkin, que fue mi tema también de que se hizo algo público y algunos poemas. Uno de los grandes temas de la... grandes temas, no sé, pero una... lo que siempre se pregunta la gente cuando traduce un poema es ¿he de rimarlo o no he de rimarlo? ¿Qué hemos de decir? Evidentemente, yo creo que hay casos en los que hay que rimarlo siempre que es la poesía humorística. porque la poesía humorística sin o rimar no hace nada. Por ejemplo, uno de los casos más extraños de por qué Alicia en el País de las Maravillas y la segunda parte, Alicia a través del Espejo, no... yo creo que ha tenido muy poca influencia en la literatura española. En castellano, por así decirlo, probablemente se debe a las traducciones que aparecieron en Alianza que creo que fueron las únicas que había durante muchísimos años de Jaime de Ojeda. Creo que Jaime de Ojeda era un diplomático que iba a morirse en una ostra y voy a decir voy a traducir las obras de Luis Carrol y ahí me la hacen todas. Entonces, hizo estas traducciones que la prosa es verbosa y ha morrido. No te das cuenta hasta que no lees el original ni caso años después cuando el original dije esto es otro otro mundo. Pero lo peor son los poemas porque la obra de Luis Carrol muchísimos poemas absurdos y algunos con un doble sentido que intervienen en lo que es el argumento de la obra. Claro, al no rimar los poemas de Alicia la impresión que dan es un poco la misma que da Edgar Allan Poe cuando te explica cuando lo traduces así un poco a bola pluma y que si me estás contando una cosa pero esto aquí falta falta la rima. Pero claro, en la poesía moderna como hemos visto en el caso de Montal no siempre se puede poner a nadie. Entonces al enfrentarme al caso de Larkin que él más o menos lo rima todo pensabas que era lo más importante centrarnos en la rima o centrarnos en la estructura de la iglesia. La respuesta os la podéis imaginar sobre todo porque Larkin debe ser de los que tienen un tipo de estructura más marcada en los poemas. Es decir, hay muchos poemas que son que la traducción él ya te la da prácticamente hecha. Solo tienes que seguir las pistas de lo que hay allí y la traducción ya prácticamente está en algunos casos. Mientras que en otros cuando él te cuenta algo en lo que quiere hacer reír ahí sí que te das cuenta de que si no hay rima la cosa no la cosa no funciona. Voy a ver para que veáis la diferencia entre un caso y otro. Hay uno de los que tienen la rima la estructura más marcada. Esta es la edición no bilingüe de Larkin que se llama Antología Poética. Yo lo quería titular Antología Temática porque los poemas no están agrupados de manera cronológica sino que están agrupados por temas. Es decir, el sexo y el amor, la muerte, retratos, el viaje, sabiduría popular porque Larkin es un poeta de una docena de temas en los que insiste una y otra vez medio por día. pensé que al agruparlos temáticamente veía la evolución entre comillas porque Larkin no tiene una gran evolución él a partir de cierta piensa una cosa y ya no cambia de manera de pensar. Es políticamente conservador luego tacherista y ahí se queda. y lo demás le parece una bobada sin que yo tenga nada perfecta y sin que ser de tachera. Este que se llama Ventanales os lo lee y luego lo comento. Dice cuando veo cuando veo un chaval y una chavala y pienso que él se la folla y ella toma la píldora y lleva el diafragma sé que esto es el paraíso que todos los viejos han soñado siempre tataduras y gestos arrinconados como una cosechadora obsoleta y todos los jóvenes lanzándose por el tobogán infinito de la felicidad. Es decir hemos tenido cuatro cuartetos y medio verso sin puntos ahora llega el primer punto dice y me pregunto si cuarenta años atrás alguien me miró y pensó eso se ha de ser vida ya está bien de Dios y de sudar en la oscuridad por culpa del infierno y lo demás basta ya de callar lo que piensas del pura y los que son como él se lanzarán por el tobogán como putos pájaros y de inmediato más que palabras me pide el pensamiento de unos ventanales los vidrios bañados de sol y más allá el aire de un azul intenso que muestra nada y está en ninguna parte y es simple. El poema este yo creo que es probablemente sencillo primero explica lo que él ve se hace una anécdota que usted va por la calle o no va por la calle y ve a dos jóvenes besándose él imagina que tienen relaciones sexuales cosa que él no había hecho en su juventud y es el paraíso que todos los viejos de entonces hemos soñado siempre ya no hay ataduras ni gestos y todos se lanzan por el tobogán luego hay una especie de espejo que él dice me pregunto si 40 años atrás alguien al verlo a él pensó lo mismo es decir hay como una sucesión de de los que venían antes que yo me veían a mí como divertidos pero yo en realidad no me comía un rosco en cambio yo veo a los jóvenes de ahora como divertidos y al ir hacia atrás además lo pone en cursiva para marcar la diferencia estructural y dice esto ha de ser vida y ya no pensemos lo que piensa del cubo entonces después de esa segunda parte dice y de inmediato más que palabras me viene el pensamiento de unos ventanales que es yo creo la magia que le da a este poema que después de hablar de cosas tan concretas tan groseras de utilizar palabrotas como fallar bloody y tal dice me viene el pensamiento de unos ventanales no pienso sino me viene como una iluminación los vidrios bañados a sol el aire azul intenso que muestra nada está en ninguna parte y es infinito este último verso lo de nada está en ninguna parte y es infinito es otra de las marcas de la casa del arte acabar muchas veces los poemas en un verso trimembre pam pam y pam aquí era nothing is nowhere and is endless en fin esto es la estructura que tienes que seguir aquí forzarlo mucho para para que rimara por una parte destruí el poema y por otra no decías nada también hay muchas cosas muy concretas lo de la cosechadora obsoleta lo del tobogán los ventanales bañados de sol y yo creo que más o menos más o menos porque nunca se sabe funcionar bien hay otro que tiene una estructura muy marcada que es uno de los más famosos que de hecho la antología en catalán de Jaumat tenía este título que era aquí porque él tenía también no es un poeta filosófico pero tiene una serie de palabras que están muy marcadas en su obra una de ellas es aquí que la repite también en otro poema que es The Old Fools los viejos bobos que habla de la vejez de que cuando ya pierdes un poco el oremos ya no estás aquí ya no estás en el presente sino que estás en otro sitio y has perdido un poco la noción de la realidad este empieza diciendo virar hacia el este es la historia de un viaje el historia del viaje hacia Hull que para él era es un viaje metafísico porque él acabó de bibliotecario en Hull que está el quinto pino de Inglaterra de hecho se me contaba de que era muy difícil era tan difícil llegar allí por los trasbordos que los americanos que iban a entrevistar a veces venían americanos a entrevistar a poetas ingleses cuando veían lo complicado que era llegar pues simplemente no iba lo cual les satisfacía mucho porque no tenía no tenía ningún interés en hablar con estudiosos americanos a los que ir de los que se burlan otro poema que se ha titulado posterior se dice mirar hacia el este salir de las ricas sombras industriales y el tráfico toda la noche hacia el norte mirar hacia campos tan raros cardizales que no son ni prados y de vez en cuando una peadero de sonido cultural que acoge obreros al agua mirar hacia la soledad de cielos y espantapájaros almiales liebres y faisanes y la lenta presencia del río ensanchándose cúmulos dorados el brillo pisado de Gabriel el brillo del barro pisado de Gabriel aquí en la primera estrofa él te la da todo dice mirar que aparece tres veces y cada mirar es algo diferente la vez miras al este y sales un poco ya de de Londres luego te metes en los campos luego vires otra vez y ya llegas a la soledad de lo que es la Inglaterra del norte entonces en la segunda estrofa empieza por una palabra y otro ejemplo aboca a la sorpresa de una gracia porque él es como si cuando va allí no supiera muy bien lo que le espera y entonces después de ese viaje como iniciático probablemente en tren cruzando media Inglaterra le aboca la sorpresa de una gran ciudad que quizás no se esperaba aquí y entonces dice aquí donde se apiñan cúpulas y estatuas agujas y grúas junto a calles salpicadas de grano un agua poblada de gabarras y habitantes de frías urbanizaciones que en furtivos trolebusos han recorrido millas y millas en línea recta y ahora empujan grandes cristaleras rumbo a sus deseos trajes baratos cacharros zapatos de puntera polos batidoras eléctricas tostadoras lavadoras secadoras gentes de salvo urbanas pero simples a cuña morada solo llegan vendedores y parientes encerradas en una escena bucólica que huele a pescado de barcos que van calle arriba el museo de los esclavos tiendas de tatuajes consulados severas mujeres de pañuelos en la cabeza y más allá de una periferia que se levanta hipotecada campos de trigo altos como setos sombreados por nubes veloces pueblos aislados donde las vidas retiradas la soledad clarifica y aquí empieza lo que sería el desenlace desde aquí primero ha descrito el viaje luego la ciudad con la que se ha encontrado que la escribe profusamente con muchos detalles con muchos detalles como es la gente y luego va saliendo de esa misma ciudad en la que ha entrado y va llegando a esos pueblos aislados donde las vidas retiradas la soledad clarifica después este clarifica hay el primer punto y seguido de todo el poema que lleva aquí pues más de 20 versos sin ningún punto y entonces aquí explica lo que es aquí el silencio se alza como el calor punto aquí se espesan hojas inadvertidas florecen ocultas valetas se apresuran aguas olvidadas asciende un aire poblado de luz y tras la distancia neutral y azulada de las amapolas acaba la tierra de pronto más allá de una playa de formas higuitadas aquí la existencia no tiene límites ni al sol reservada inalcanzable es decir hay otra vez el final del poema que es en inglés dice facing facing the sun naturalmente en castellano habría habido que poner cara al sol por motivos obvios para no recordar que no nos recuerden ni a Rivera ni a Nav no puedes poner cara al sol mira al sol tampoco queda mal pero no es lo que uno debería haber puesto reservado en el castellano es decir el sentido de todo el poema viene en la última estrofa con los tres aquí es decir aquí es donde quiero estar porque aquí es donde el silencio se alza como el calor aquí lo que ha dicho la soledad clarifica no dice lo que clarifica pero es evidente que lo que clarifica son muchas cosas su vida la existencia lo que quieras y añade el detalle de las esta distancia neutral y azulada de las amapolas porque en esa zona de la costa es de los propositos donde hay amapolas azules que es un detalle que suena extraño pero contribuye aumentar la extrañeza de ese sitio donde él decide quedarse y donde decide que la existencia para él allí va a tener va a tener siempre luego hay otro poema muy largo este no lo voy a leer que se llama Las bodas de Pentecostés que es el viaje contrario es el viaje de Hull a Londres es un poema mucho más largo y sin la marca esta de de las estrofas de la quín de de señala donde está el núcleo de significado de cada poema a veces no es tan evidente pero el ejemplo de Larkin es perfecto porque estos dos poemas yo creo que son los que más más te dejan con la sensación de que no hay que pensar mucho para decir un poema yo te lo estoy dando ya perfectamente perfectamente estructurado pero dicho esto ahora pasamos a cuando hay cuando hay es muy atrevido cuando decidí utilizar la rima de los poemas de Larkin e inventarme todo lo que podía en los poemas humorísticos en unos más que otros tiene un poema que se llama sapos que también es de los más conocidos en el que habla del sapo del trabajo no es una ventaja exactamente él identifica el trabajo es un sapo que lo llevo encima y no me lo puedo quitar una vez le preguntaron cómo se le ocurrió esta imagen del trabajo con un sapo y por puro genio ese día dice estaba inspirado y se me ocurrió naturalmente sapos es un poema de versos breves que tiene una rima muy marcada que le ocurrió y se me ocurrió